Fumando sin respirar, enrollando la criptonita El tiempo se para cuando me mira, amor de bala perdida Fumando sin respirar, enrollando la criptonita El tiempo se para cuando me mira, amor de bala perdida Soplando la fumarola, conmigo loca en las bocas Como la mezcla y la coca, lágrimas de beso provoca Somos cadencia de casi besar, a no parar de besar No importa si el tiempo no volvió, solo importamos tú y yo, tú y yo Sigo esperando a que todo esto pase, sigo volando, le sigo a la base Cantando el fuego que en mi cora nace, sentimiento que traigo yo guardado También cosas que me ponen de lado, recuerdos que hacen que siga drogado Cuando te veo a tus ojos hacen que me vaya volando Bien inspirado, otro planeta, te digo la neta Metes bien loco, esa es tu meta, juguémonos, das tu maleta Ya vámonos, el tiempo espera Me gustaría estar a tu lado una y otra vez Seguimos fumando Tocer, tocer, tu ayer no si has, tu un bien Amo tu ser, dime enloquecer de ti Mi corazón padece, no lo puedo creer Ven a querer, quererme como ya nadie bebe A pasos de baile en los es la que va Y en mi diablo ángel, mi diablo ángel Fumando sin respirar, enrollando la criptonita El tiempo se para cuando me mira Amor de bala perdida Fumando sin respirar, enrollando la criptonita El tiempo se para cuando me mira Amor de bala perdida Luna difuminada en el alma Ya que no llave, be back girl También busco en qué creer Y tú eres esa mujer Lo sientes, mientes, una y otra vez Yeah, eres real para siempre A manera de beso francés No dejas de verme This is Magno Records El K. Irving Con el Plaza SN Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!